Demos una cálida bienvenida a Arturo López-Gavito. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias a todas y a todos por venir. Me llevo de TED siempre el hecho de que nosotros podamos salir de este lugar con aprendizajes que podamos incorporar a nuestra vida de manera inmediata. Y es por ello que quiero compartir con ustedes la idea de nuestra rehumanización. Entre enero del año 2020 y diciembre del 2021, 14.9 millones de personas murieron, según cifras de la ONU, por la pandemia. También en ese momento se vivió una expansión tremenda por lo que se refiere al crecimiento de los recursos tecnológicos a nivel mundial. Y entramos a vivir en una etapa que se llama la etapa de la hiperconexión, donde nosotros no sólo estábamos viendo lo que ocurría en las noticias con una pantalla, también teníamos otro monitor bajando series o streameando algún tipo de contenido. Teníamos además una tableta y teníamos un teléfono celular. Una casa promedio de clase media en México tenía cuatro pantallas continuamente, además de lo que el papá estaba haciendo por no poder tener presencia física en la oficina, o las clases que vía Zoom estaban teniendo los jóvenes que tomaban en ese momento la escuela. Nosotros le facilitamos la vida a las empresas de tecnología. Hicimos ricos a muchas, muchas compañías y la pandemia fundamentalmente se trató de eso, del enriquecimiento de unos cuantos a costa de la muerte y de la desgracia de muchos otros. ¿Qué significamos hoy en día nosotros para la compañía en general, para las compañías digitales, para las empresas? No somos personas, somos solamente números, datos y algoritmos. Nuestra vida todo el día está pasando también frente a una pantalla y la evolución de la tecnología nos está rebasando. Hoy privilegiamos la tecnología en vez de sentir, de ver, de palpar, de conversar, de hablar, de vernos a los ojos. El hecho simplemente de tomar el teléfono para hablar en lugar de escribir es algo que cada vez hacemos menos. Bueno, vivimos la vida de los demás. Creemos que la panacea son las redes sociales y estamos muy equivocados. Recordemos que Mark Zuckerberg logró hacer muchísimo dinero de manera involuntaria. Él originalmente lo que quería crear era una enorme red de conexiones dentro del campus de Harvard, donde la gente, que normalmente no tenía vínculos entre sí, se pudiera conectar. Pero jamás creyó que la vulnerabilidad, la poca confianza de la gente y también la timidez de la gente pudiera crear este enorme impacto que las redes sociales han tenido a nivel mundial, donde nosotros esencialmente estamos viviendo la vida de los demás. Hoy nosotros tenemos nuestra verdad individual, lo que creemos que es nuestra verdad a través de las redes sociales, en lugar de vivir la realidad. Y la gente, las empresas, las marcas, los gobiernos, están generando contenidos para eso que nos apresa hoy en día, que son los teléfonos celulares. Tal vez nadie de ustedes había escuchado este término, pero me gustaría que se pudieran quedar con él y después no oigan nada más. Nomofobia. No more mobile phone phobia, por sus siglas en inglés, que quiere decir el estado de crisis en el que nosotros entramos por no tener cerca el teléfono celular. Ese miedo irracional ya empieza a tener muchos, muchos problemas a nivel internacional. La nomofobia está tipificada como una enfermedad del siglo XXI. El 53% de los usuarios de teléfonos celulares a nivel mundial la poseen. El 70% de las personas que tienen nomofobia se convierten en gente aislada. Piensen ustedes lo que ocurrió en la pandemia. A pesar de que estuviéramos todos y todas en familia, cada quien estaba viviendo su propia realidad. Esto me lleva a la razón por la cual yo decidí construir esta plática para ustedes, que es, un buen día decidí ir a comer a un lugar. Me siento y veo frente a mí a una familia de cuatro miembros, dos jóvenes, el papá y la mamá. Desde que llegaron ellos, se sentaron y cada uno de ellos estuvo en su teléfono celular durante toda la comida. Por espacio de dos horas y veinte minutos, para lo único que alzaron sus cabezas fue para ordenarle al mesero. Y en ese momento el mesero se fue y ellos continuaron comiendo incluso, viendo el teléfono celular. Y aquí dije yo, claro que hubo una tremenda epidemia. Claro que hubo un problema enorme de sanidad a nivel mundial. Claro que los Estados Unidos tienen un problema de epidemia de fentanilo. Pero ¿qué está pasando en el mundo con la hiperconexión? ¿No es esto también una epidemia? El hecho de alejarnos, el hecho de alienarnos, el hecho de creer que todo lo importante de la vida pasa a través de una pantalla en nuestro teléfono celular. ¿Dónde están nuestras relaciones padre e hijo? ¿Dónde está la manera en la que nosotros convivimos? Estamos siendo islas aparte de todo un continente muy importante donde se tiene que vivir. Algo mucho de lo que Gema también nos platicó hace un momento. ¿Y cuáles son las consecuencias de la nomofobia? Los tumores cerebrales, porque existen por este tema tan fuerte que existe por la radiación del celular. El síndrome de la contractura de cuello, que yo estoy seguro que muchos tienen también el día de hoy. Y lo peor de todo son las afectaciones crónicas en los ojos. Hay algo muy tremendo también que les voy a decir. La manera en la que las juventudes están creciendo por creer que la vida es de una manera a través de los llamados influencers de las redes sociales, cuando todo es absolutamente diferente. Las cifras son grandes. En el mundo tenemos 5.18 billones de usuarios de Internet. 64.64% de la población mundial está conectada. Es decir, más de la mitad del mundo ya está conectado. Más de la mitad del mundo sabe lo que puede pasar en otros países sin necesidad jamás de tener que hacer ningún viaje. 60% de los usuarios de teléfonos celulares están en redes sociales. Para el año 2027 se van a invertir 435 billones de dólares, dinero, en publicidad de redes sociales. Convirtiéndose en el destino número uno de las inversiones, de todo el marketing que se utiliza para promover cualquier cosa también a nivel mundial. Meta tiene, a través de Instagram, 6 billones de posteos diarios. Nos hablaron de TikTok, 26 horas mensuales de consumo per cápita. TikTok, el año que entra, deja de existir en los Estados Unidos por mandato del Congreso norteamericano, debido a la adicción que esto está causando en la población norteamericana. Y no se diga todo el número y la cantidad de información que tiene el gobierno chino ya, de los usuarios de TikTok por parte de Estados Unidos. Y lo tremendo, 75% de nuestro día lo pasamos frente a un monitor. ¿Qué pasó con nuestras relaciones? ¿Dónde están? ¿Dónde está nuestra química? ¿Dónde está lo que nosotros podemos hacer por los demás? ¿Dónde está nuestra conciencia? ¿De qué manera estamos nosotros tomando decisiones? ¿Qué es lo que nos lleva de pronto a actuar? ¿En qué momento nosotros decidimos que vamos a dar un paso hacia adelante? ¿Creemos estúpidamente que la inteligencia artificial es la llave del mañana? ¿Es lo que nos va a permitir que nosotros de pronto tengamos más trabajos? Desde luego que no. La inteligencia artificial va a terminar con la capacidad artística del ser humano en los próximos 10 años. Por eso hace un año existió una huelga tan tremenda en Hollywood por parte de los guionistas y de los actores, quienes se rehusaban a poder seguir prestando sus nombres y sus servicios y que la inteligencia artificial fuera utilizada por los estudios cinematográficos en el proceso de creación de sus películas. Lo primero que se va a ir en los trabajos es la esencia del ser humano propia, que es el arte, el trabajo con las manos, el trabajo de pensar. Cristian nos lo acaba de mostrar. ¿Qué necesidad tenemos ya nosotros de trazar un plan de carrera, de crear un currículum, si alguien más lo puede hacer por nosotros? Nosotros cambiamos el hablar por escribir mensajes. Muchas veces nos encontramos en una casa y en lugar de hablarle a nuestro cónyuge, a nuestra mamá, a la persona con la que vivamos, optamos por escribir un mensaje para ver qué quiere de comer o qué pedimos en la plataforma de repartición. Internet significa la verdad absoluta para todos nosotros. Si Internet dice que ese señor es un criminal sexual, nosotros le creemos y vamos por el mundo diciendo que así es, sin verificar la fuente, sin saber de dónde salió y entonces las vidas de las personas quedan en el piso tundidas también para siempre. Cambiamos la cocina por las aplicaciones. Yo que soy un fanático de la cocina, que utilizo la cocina también como un acto de servir, como un acto de dar amor, que creo que el hecho de cocinar es uno de los actos más hermosos que pueden existir. Me rehúso a pensar que las aplicaciones de comida rápida son las que van a regir la vida de los seres humanos. El momento de cocinar, la vida se hace en una cocina. Las familias se crean alrededor de una mesa, a través de una sobremesa, a través de una charla, a través de una plática, a través de un regaño, a través de cómo te fue en la escuela. En lugar de escribir, me fue bien. Esa comunicación tan necesaria que debe de existir con nuestros hijos en casa es lo que a ellos y a ellas los va a formar, los va a hacer seres mejores, seres más pensantes. No porque un ser no esté tecnificado, quiere decir que es un ser relegado. Por el contrario, un ser que toma la tecnología y la utiliza de manera balanceada, como todo en la vida, es un ser que puede triunfar. Un ser que tiene la capacidad de no mostrar su teléfono celular cuando se sienta en una cena, inmediatamente está demostrando que la otra persona le interesa, que le importa. El teléfono celular, cuando nació a mediados de las décadas de los 90, era un instrumento de poder. Hoy es un instrumento de seguridad. El teléfono celular es lo primero que nosotros usamos cuando nos sentimos vulnerables al entrar a un cuarto o cuando estamos en una situación que no necesariamente sabemos de qué se trata. Es como la cobijita de Linus que creó Charles Schulz dentro de Sluppy, la que llevaba y iba con su cobijita por todos lados. Nosotros somos decenas de millones de Linus que en lugar de llevar una cobijita, estamos llevando para protegernos. O eso creemos, un teléfono celular. Somos entes predecibles y somos entes manejables. Nosotros un buen día decidimos que Facebook era el camino correcto para que la gente supiera de nosotros. En 10 años, Mark Zuckerberg nos va a vender a cómodas mensualidades nuestra privacidad de regreso. Cada vez que ustedes le ponen upload o le ponen la play o le ponen lo que sea para poder subir un contenido y está clarísimo en todas las redes sociales, ese contenido ya no es de ustedes. Ese contenido le pertenece a Elon Musk, le pertenece a los caballeros chinos que desarrollaron TikTok y le pertenece a Mark Zuckerberg. Todas sus memorias, todos sus cumpleaños, todas sus confidencias y nosotros somos muy felices hablándole a Alexa todos los días para que nos resuelva la vida. Inteligencia artificial significa que las máquinas están aprendiendo de nuestro modo de ser, de nuestro estilo de vida y de cómo utilizar incluso nuestra propia voz. El día de mañana no se van a necesitar cantantes, no se van a necesitar compositores. ChatGPT, escríbeme una canción sobre TEDx San Ángel en un día de octubre y me va a salir una canción perfecta. Y yo voy a apretar un botón y voy a decir quiero cantarla como mi Dios Luis Miguel y así inmediatamente va a pasar y lo vamos a subir en las redes sociales en búsqueda de un miserable like. Un miserable like. Nuestra privacidad vale el hecho de que le caigamos bien a 10 o a 20 personas en una red social que poco nos queremos. Y le entregamos además los teléfonos celulares a nuestros hijos. Piensen bien, la apertura al mundo, pero ¿a qué tipo de mundo? El mundo que el algoritmo decide no es necesariamente al mundo real y eso es algo sumamente tremendo que nosotros tenemos que vigilar y también cuidar. ¿Y qué vamos a hacer? Porque está muy bien pararse aquí, venir a hablar de cuán desgraciados somos y cómo la vida se nos ha llevado la fregada con el teléfono celular. Pero hay opciones y creo que son cosas que debemos de citar. Mostrar interés por aquellos que nos importan. Eso es lo más determinante que tenemos que decir. Es decir, que un teléfono celular no sea la base de nuestra relación. Es decir, respetemos los espacios, sobre todo en casa. Tener zonas y momentos libres de celular. Cuando platiquemos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras hermanas, procuremos tener por lo menos una o dos horas libres de teléfono o de celular. Acuérdense una cosa. No todo lo que documentamos nosotros para las redes sociales es relevante. De hecho, no es relevante para nadie más que para nosotros mismos. No todo se tiene que estar filmando, no todo se tiene que estar grabando porque somos seres humanos comunes y corrientes. No somos celebridades. Y esos likes nos van a acabar haciendo la vida una desgracia. Vernos a los ojos, tocar nuestras manos, olernos y sentirnos. Que nuestras relaciones se desarrollen con la carne, con el tacto y con todos nuestros sentidos. Que eso es algo muy importante. Y luego, confiar en nuestra individualidad como seres humanos. No conferirle nuestra seguridad a un teléfono celular y crear eternamente en el potencial que nosotros tenemos por el hecho de ser seres humanos, pensantes y racionales y por la deuda tan grande que le tenemos a todo nuestro género y también a la humanidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.